El nuevo Citroën C3 te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y desconectar. Fin de semana adentro, fin de semana afuera. Conocé nuevos destinos y propuestas, respirá naturaleza y sentí el latido de la ciudad. Nuevo Citroën C3, creá tu propio camino. Y tenemos una buena noticia, llegó el nuevo Citroën C3, es un auto versátil, es ideal para viajar con amigos, con familia, compañeros de trabajo, con producción, con todos. Acá entramos todos en el auto. El nuevo Citroën C3 tiene un amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas. Está diseñado para quienes se animan a salir de la rutina, llegar más lejos, crear su propio camino. Podés conocerlo en citroën.com.ar. Tenemos muchas ganas de vivir este fin de semana intensamente. Adentro, afuera, ¿cómo arrancamos? Empecemos por adentro. Para mí enero es un gran mes para ver realities de cocina. No sé por qué, como me gusta ver mucho eso. Y ayer se estrenó la segunda temporada de Escuadrón Pastelero, Bake Squad, que recomiendo mucho en Netflix. Se trata de capítulos en donde hay una misión, que es por ejemplo el cumpleaños, el bar mitzvah. La segunda temporada empieza así. El bar mitzvah de un pibe, hay que sorprenderlo. Entonces hay cuatro participantes súper especialistas pasteleros. Tenemos a Maya, tenemos a Ashley, tenemos a Gonzo y Cristóv. ¿Son siempre los mismos? Son siempre los mismos, los mismos que la primera temporada. Y tienen que armar una torta y todo lo que hay alrededor, cookies y demás, para esa celebración en especial. Empieza con un bar mitzvah, está muy bueno. Y también algo especial es que Gonzo, uno de los participantes, es argentino. Entonces, para mí lo que tiene lindo es que te encariñás con cada uno de los participantes, porque de este tipo de realities hay un montón. Pero en este caso, como son carismáticos, está bueno, te encariñás. Gonzo es especialista en chocolate, por ejemplo. Entonces te hace una nave espacial de chocolate, no podés creer las cosas que hacen. Es para toda la familia, por eso un poco también lo traigo acá. ¿Y la duración? La duración es en 40 minutos, más o menos. Está bueno, pasa rápido, te enganchás. Aprovecho también, hay otro que está bueno, que se llama Snack vs Chef, que también está en Netflix. Y es como, es malo, pero está bueno porque tienen los participantes que crear, por ejemplo, un snack, una papa frita conocida, que tiene nombre de calle, la tienen que recrear, la tienen que cocinar. Y al árbol, pará, ¿Córdoba? Borriti. Bueno, entonces, están buenos para mí, enero es un mes para ver este tipo de contenidos, relajados, sobre todo si hay niños, niñas a tu alrededor. Los colores, ¿no? Esos realities tienen unos colores saturados que ya los pibes enganchan. Hay uno muy lindo que se llama Es Pastel. Sí. Y ese lo vi también. Que tienen que adivinar si es una torta o es un zapato, por ejemplo, que está bueno. Vamos a planes para afuera. Dale. Se copan, vamos a arrancar en el Citroën para la Usina del Arte, porque sábado y domingo, a partir de las 17.30, hay una propuesta para los chicos. Idealmente, es entre 4 y 7 años, que se llama Isla de Splash. Ajá. Entonces, son todos juegos para niños, de todo tipo, entretenimiento y demás, pero todos relacionados con agua. Con chapuzón, con salpicarse, no hay pileta, pero obviamente un montón de juegos para disfrutar. Juegos con agua. ¿Dónde es? En la Usina del Arte, es Cafarena 1, ahí tienen que ir para poder disfrutar. Va a ser no solamente este fin de semana, sino que el resto de los sábados y domingos de enero y de febrero. Así que hay tiempo también ahí. Hay una a las 17.30 y una a las 18.30 para que puedan disfrutar juegos y agua si tienen que hacer propuestas con los más chicos. Se secan antes de subir al Citroën, ¿eh? Sí, por favor, tienen que llevar ropa y calzado a cor de pie también, que quiere decir que te puedas mojar y también que tengan un calzado que esté siempre puesto. Nada de descalzos y nada más. Así que, primera propuesta entonces, la Usina del Arte Isla de Splash. De ahí, nos subimos al Citroën y nos vamos a escobar, porque está la Feria de Gustar. Estas ferias que son muy lindas para recorrer en verano entre las 15 y las 0. Entonces, podés ir ahora a tomarte un cafecito a la tarde, o podés decir, voy tipo 7 a tomarme una cervecita y me como algo y demás. Es la tercera edición de esta Feria y Encuentro Cultural. Va a haber propuestas gastronómicas, shows en vivo y demás. Así que, entrada gratis también pueden disfrutar en Escobar la Feria de Gustar. Esto es Constitución y Boulevard 5 de Junio. Y, por último, tengo una propuesta para mañana a las 7 y media de la tarde. Ya decís, domingo va cayendo el sol y es en la terraza del Recoleta, que es Tardes de Diamante en el Recoleta. Hay un DJ y productor que se llama Villa Diamante. Sí, claro. Que mezcla hip-hop, cumbia, rock nacional. Ahí estamos luchando un poquito. Y tiene una nueva edición en este ciclo que va reuniendo a algunos músicos con Villa Diamante, que anfitriona estos encuentros. Atardeceres de Verano en la terraza del Recoleta. Ya lo ves como una propuesta muy copada y más si va a tener cumbia, indie y música en vivo. Así que pueden ir. No se suspende por lluvia. Mañana a las 19.30. Entonces, Tardes de Diamante en el Recoleta es la tercera propuesta. Y algo que me gusta a mí hacer los fines de semana es ir al cine. Y sí, pero sí, compartís las entradas. Pero sí. ¿Tenés? Parece que sí. Vamos a regalar cuatro entradas al primero o primera que llame para que pueda ir al cine con amigos. A ver lo que quiera. Yo vería, no sé, Avatar. Avatar. Muy larga. El método tangalanga. Escúchame. El método tangalanga. Claro. Pueden ver la que quieran, entonces, cuatro entradas para el primero o primera que llame. 4-7-7-5-6-6-8-8. El nuevo Citroën C3 nos llevó a descubrir las mejores opciones para tu próximo fin de semana adentro, fin de semana afuera. Una provocación para que vivas tu autenticidad con libertad, originalidad y diversión. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Punto Caramelo en Urbana Play. Punto Caramelo en Urbana Play.